El Gato Gourmet Bueno, Diego, ¿sabes de dónde vienen las expresiones que no te la den con queso? ¿O a estar en un brete? Yo creo que son frases muy manchegas las que me cuentas, ¿no? Lo del queso siempre creo que era por el aroma de ocultar algo Efectivamente, pero... ¿Van por ahí los tiros? Por ahí van los tiros, pero yo creo que quien nos puede hablar de estas cuestiones y otras es Celes Rodríguez, que es el propietario del Museo del Queso que está en Toledo Capital y es un proyecto muy interesante en torno al queso manchego y bueno, que mejor que nos lo cuente él Museo del Queso, que bien suena eso, ¿eh? Sí, buenas noches, Celes, ¿qué tal? ¿Qué hay? Buenas noches, ¿cómo estáis? Bueno, pues cuéntanos, ¿en qué consiste este proyecto con el nombre Museo del Queso Manchego? Sí, efectivamente, mire... O mirad, hace dos años y medio iniciamos un proyecto que hoy es una realidad que es el Museo del Queso Manchego en Toledo es un espacio dedicado al queso manchego, como el nombre indica y dado la pasión que tenemos por el queso manchego los vinos de la tierra y otros productos también de nuestra tierra iniciamos este proyecto para dar a degustar a la gente de todo el mundo dado que Toledo es una ciudad que viene ciudadanos de todo el mundo y nacionales dar a conocer el queso manchego, las propiedades del queso manchego y que supiesen identificar lo que es un queso manchego qué cualidades tiene las propiedades organoelástricas del queso y a través de una experiencia como es la que ofrecemos en el Museo del Queso Manchego damos una carta sensorial y les explicamos cómo degustar de una forma especial utilizando los sentidos el queso manchego porque además, si no recuerdo mal, tenéis tres salas de exposición con más de 70 objetos antiguos que están dedicadas un poco a esa historia, a esa elaboración del queso digamos, herramientas, etc. es decir, de alguna manera, explicáis un poco cómo se crea ese manjar, ¿verdad? nosotros lo que hacemos es que invitamos a pasar a todo el mundo les explicamos que tenemos tres salas de exposición una que es la sala de los oficios dedicado al mundo del queso manchego la otra de las salas es la sala de denominación de origen, raza y comarca va a explicar a la gente, identificar la zona, la raza de la oveja manchega y a continuación pasan a la sala de elaboración donde se explica cómo se elaboraba el queso en la antigüedad y cómo se elabora el queso en la actualidad, actualmente es un queso que tiene dos mil años de historia y a través de las salas la gente identifica o sabe qué es un queso manchego hay mucha gente que ha oído, sobre todo en otros países lo del queso manchego y si bien han probado queso que les dicen que es manchego pero luego nos damos cuenta que realmente no lo han probado porque nos hablan y nos dicen que han probado el queso manchego que les gusta mucho el queso mezcla pues es imposible el queso manchego solamente puede ser de oveja y oveja manchera por lo cual luego a continuación de que ven el museo y nos hacen las preguntas habituales pasan a probar el queso les ofrecemos una cata sensorial guiada donde les vale cuatro euros y en esa cata aparte de la explicación que les damos prueban tres curaciones las tres curaciones del queso manchego semicurado, curado y viejo entre tres, seis y más de un año acompañada o alineada con un vino de la tierra como les gusta a ellos blanco, tinto o rosado si, porque vuestra vino teca tiene más de cuatrocientas referencias de las cuales más del cincuenta por ciento el sesenta por ciento o algo así está de la denominación de origen Castilla-La Mancha correcto pues la filosofía nuestra queremos que el sesenta por ciento como mínimo sean vinos de Castilla-La Mancha dentro de las nueve denominaciones de origen que tenemos en La Mancha más los vinos de pago estamos hablando de alrededor de unas dos mil y pico bodegas es el lugar del mundo con más vinieros por metro cuadrado por lo cual también intentamos poner nuestros manitos de arena para que la gente conozca nuestros vinos si bien cuando vienen gente de otros países y les preguntan no le dicen de dónde pero si les preguntan cómo les apetece el vino suelen decir Rioja o Rivera del Duero que son denominaciones de origen muy buenas de España pero también está La Mancha y el resto de las denominaciones de España que merece la pena probarlo porque tenemos vinos extraordinarios o sea que le hacéis de alguna manera un proceso de evangelización en torno al queso y en este caso también a un producto que diga muy bien como es el vino en este caso efectivamente van perfectamente alineados y la verdad la gente se va muy contenta porque son experiencias que aparte de lo que te puede llegar por las diferentes salas de información pero el hecho de probarlo que te lleguen los aromas los sabores eso lo marca mucho degustar el queso que al final tiene unas características muy concretas en el caso de Concheo claro yo eso más o menos lo tenemos muy claro desde el principio cuando iniciamos el proyecto que cuando tú viajas alrededor de los viajes que haces a otros lugares que no es el tuyo propiamente lo que te llevas más de un sitio son los aromas y los sabores luego está muy bien la historia de cada sitio pero los aromas y los sabores van contigo te acompañan y es un poco lo que nosotros queríamos ofrecer a la gente aromas y sabores porque luego Celes también en ese pequeño museo donde como comentábamos tenéis objetos antiguos explicáis un poco la historia la elaboración del queso manchego y los oficios que engloban un poco ese pastoreo esa elaboración artesana del queso ahí también explicáis si no recuerdo mal cosas curiosas como las que con las que abriamos la entrevista que es que no te la den con queso expresiones como esa o estar en un brete es decir que es estar en un brete por ejemplo si el brete es curioso sobre todo en España y otros países latinoamericanos si conocen la expresión o sea decir me encuentro como un brete esas situaciones en la vida que no sabes como escapar pues el brete exactamente explica lo ven aquí físicamente lo que es un brete es un aparato metálico donde tiene una puerta de entrada que por donde entraba la oveja una zona donde se sienta el pastor para el ordeño y una puerta de salida la oveja siempre intenta ir hacia delante por lo cual no tenía escapatoria el pastor hacía la labor de extraer la leche del ordeño lo pasaba a un tarro y abría la puerta para que saliese la oveja así una a una es como sería antiguamente pues ahora ya pues de las formas modernas que tenemos pero bueno lo ven y entonces es muy curioso ver un aparato de esos que con más de 70 años y verlo allí pues y que te ha sonado o que te suena de donde viene al final es un poco eso ver lo que has oído o has visto en alguna filmación antigua como hay por cierto la que solemos poner mucho que viene de la firmoteca nacional que es de los años 50 que narra visualmente como era como se elaboraban los que son manchevos y es muy curioso ver el contraste de como la actividad de hace más de 50 y tantos años a verlo actualmente pues son cosas curiosas ¿no? oye que bueno pero al final sí que yo he vivido en Toledo fíjate 5 años y tampoco era muy de museos era más de bares pero ya tu tu museo me apasiona está el museo de Santa Cruz el museo del ejército el museo sefardí el museo del greco pero vamos a recomendar el tuyo con más fruición ¿eh? porque efectivamente además en un sitio privilegiado ¿eh? al lado de la catedral sí en una de las esquinas de la catedral en la calle Sisto Ramón Parro número 7 que se quede la gente con la copla y que aparte de ir a Toledo a ver esos pedazos de museos que hay que vea el museo del queso que yo es el primero que voy a recomendar por otro lado explicar a la gente que somos una familia es un proyecto familiar por lo cual va a ser atendido siempre por las mismas personas y ahora andáis por Francia seguro que que tomando nota de la tierra de los mil quesos bueno de los 375 dicen ¿eh? curioso no sí es muy curioso no escapamos del mundo del queso ¿no? siempre que buscamos buscamos tanto las bodegas como los quesos cuando viajamos fuera de España buscamos a ver qué es lo que tienen otros países compararlo ver un poco ¿y qué queso os ha sorprendido de Francia? ¿qué habéis probado? bueno aquí de momento lo que hace llegamos anoche pero sí que hemos visto ya en todo alguno pero en plan que son más mantecosos no de curación los bris los camamber elemental sí bueno eso ya eso es por demás acabamos ahora mismo justamente hemos probado un vino de aquí blanco que me recordaba mucho a los nuestros a un verdejo nuestro por lo cual siempre que viajas intentas saber a comparar con lo que tienes y lo que hay en otros lugares pero siempre lo nuestro gira un poco en el mundo de la gastronomía no sé para la persona tiene una pasión la nuestra es esa pues poner en valor el queso en los productos de la mancha en este caso también por supuesto el vino que es una de las grandes bodegas Castilla-La Mancha en ese proceso de evangelización dar a conocer esos productos es el objetivo del Museo del Queso Manchego en Toledo Capital en calle Sisto Ramón Parra 7 al lado de la catedral pues muchísimas gracias Celes por atendernos gracias siempre a vosotros estáis invitados y por favor el día que vengáis por ahí preguntar decirme quién sois no nos digas César que estamos invitados porque es el error que cometen todos los tertulianos aquí nos invitan no os preocupéis es que luego vamos para venir realmente os recibiremos con los brazos abiertos y a todo el mundo que sepa que aquí va a ser atendido de una forma muy personal y que estoy seguro que se van a llevar una experiencia única pues muchas gracias Celes ahí recomendamos Museo del Queso Manchevo Celes ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video